El cofé es, como usted lo dijo, es el sábado, empieza a la una de la tarde acá en el boulevard. Vienen bandas de la zona de occidente, de Alajuela, una de San José. Vamos a tener shows de fuego durante la misa, para que no interrumpiera con la misa. DJ y animaciones. Viene, por ejemplo, Camelo Joide, Rasta Miguel, La Cuantá, Hola Square de Sarchí. Viene una banda de San José que se llama Mac Pajay. Entonces, es para recoger útiles. Más que todo, a las bandas también se les está pidiendo que se puedan colaborar con útiles, que serán donados a la escuela Oscar Cooper. Cuadernos, lápices, lapiceros, marcadores, que es una escuela muy necesitada, es un lugar muy necesitado, que ocupa mucho. Entonces, cualquier cosa con lo que puedan colaborar.